Buenas tardes, soy Manuel Curtó Gracia, propietario del criadero canino de Presas Canarios Iremacurtó Kennels. Bueno, voy a hacer un vídeo cortito y me da pie para ello un señor que dice, afirma, comenta que yo he utilizado American Pit Bull Red Nose Caoba y por ese motivo aparecen perros de esa capa, que llamamos Caoba y que me referí a un señor brasileño bueno, yo no sé de dónde saca este señor que se refiere al Red Nose y lo da por hecho, ¿de dónde saca eso? porque eso es falso totalmente, no es cierto si hubiese sido cierto no tengo por qué ocultarlo yo he mencionado en distintas ocasiones que he utilizado, por ejemplo, el Bulldog inglés y que he utilizado perros de otro tipo porque las razas no salen de la nada, se crean bien, pero esto, darlo por cierto tenerlo como hipótesis primero tendrán que demostrarlo de entrada ya digo que eso es totalmente falso lo que yo no puedo es decir que alguien en Canarias o fuera de Canarias no haya utilizado algún American Pit Bull Red Nose no lo sé no lo puedo afirmar ni negar alguien me ha dicho pero tampoco puedo darlo por cierto o por falso que el señor de Brasil que yo no se lo digo como crítica para nada simplemente que yo al señor de Brasil cliente mío en la tercera visita que me hizo aquí en mi criadero le dije lo de la capa que si le apareció de mis perros algún cachorro que no está contemplado en el estándar yo en su caso los hubiese apartado no hubiese hecho bandera de como ningún criador de boxers que le sale un perro blanco por ejemplo pues lo saca ahí como una gran cosa yo que sé no y él me dijo bueno que en realidad en Brasil el el interés estaba por el perro de trabajo y no de exposición y que entonces bueno no yo pienso que la cuestión estaba en en la cuestión de dinero si salieron dos cachorros que no lo sé y eran caoba y si realmente descendían de mis perros porque ha habido quien ha comentado y que me perdone este señor de Brasil no digo que sea así simplemente que sí que ha llegado a mis oídos de que en casa de su madre tiene un american pitbull de la capa caoba si lo ha utilizado o no con alguna perra de las que yo le vendí me parece fueron dos perras las que yo llegué a venderle pues no lo puedo certificar no lo puedo afirmar no digo que haya sido así ni digo que estos dos cachorros no desciendan de la de la perra negra que yo le vendí una perra excepcional por cierto ahí queda la cosa pero no es en absoluto cierto que yo haya utilizado ningún pitbull ni red nose red nose ni nada que se le parezca no tengo nada más que decir mi hijo me estaba diciendo mira si por cada persona que te dice una cosa tú le vas a responder no yo no tengo por qué responder salir al encuentro de cualquier persona que ponga algo que encima no sea cierto pues no le voy a salir al paso pero si en este caso lo creo conveniente y por eso hago este pequeño vídeo pues porque no es verdad no tiene nada que ver con la realidad así que un cordial saludo y hasta el próximo vídeo muchas gracias un saludo un saludo un saludo un saludo